Hace bastante tiempo que no os traigo un nuevo vídeo sobre info de Need for Speed Unbound, de hecho el último vídeo de este estilo pues sería de antes de la salida del videojuego y desde hace un par de semanitas o una cosa así muchos de vosotros me preguntáis por un supuesto nuevo DLC, por una nueva actualización, algo de contenido que no dejen morir el videojuego igual que hicieron con Need for Speed Hit y bueno a decir verdad tenemos muy poquita info pero toda esa info os la voy a recopilar en este vídeo así que os os interesa poneos cómodos y vamos a comenzar lo único que se sabe de manera oficial es este tuit que os estaré poniendo en pantalla y como podéis comprobar nos comentan que las actualizaciones llegarían a partir de finales de enero tendrán nuevos modos de juegos, nuevas funciones sociales y packs de experiencia para el online ¿Qué narices son packs de experiencia? No tengo ni idea, yo entiendo que tienen que ser packs de coches, packs de defectos de conducción, packs de ropa, este tipo de cosas no sé a qué se refiere sinceramente pero bueno en cualquier caso en la primera actualización se centrarán en las funciones sociales y en el futuro irán trayendo nuevos modos de juegos, coches, contenido de personalización y demás que por cierto en cuanto a contenido de personalización ya se han ido filtrando por ahí alguna que otra cosita durante estas últimas semanas están por ahí los kits Mantis del 350Z y del Skyline los que encontrábamos en Need for Speed Underground pues bueno aparentemente los tenemos también en este videojuego, también está por ahí el kit de Waru ya sabéis que Waru lleva un 240Z con un estilo boss o zoku pues bueno ese kit nosotros no lo podemos poner en ese 240Z pues bueno seguramente lo terminarán incluyendo más tarde en una actualización hay más contenido por ahí, hay un montón de piezas, también hay kits de KS y bueno otro tipo de cosas y también se han filtrado llantas, así es tío, es algo que me lo habéis comentado en un montón de ocasiones me habéis dicho oye tío ojalá metan OZ, ojalá metan MK, modelos de llantas míticos de toda la vida pues bueno por ahí no van a ir los tiros y es que las llantas que se han filtrado son estas que estaréis viendo que ya veis que son unas llantas que emiten luz y hacen un efecto un tanto extraño pero bueno se han filtrado así que quién sabe, quizá en alguna futura actualización de personalización pues bueno encontramos esas llantas en nuestro Need for Speed and Bump pero bueno como os comentaba la primera actualización se centrará en las funciones sociales ¿qué son las funciones sociales? no tengo ni idea, pero bueno os voy a decir que es lo que a mí me gustaría que incluyera esta primera actualización para ello me he metido en el videojuego que por cierto me gustaría que os fijaréis en un pequeño detalle y es que quizá no muchos de vosotros habéis visto el logo de volumen 1 dentro de Lake Shore Online esto a mí me da a entender que funcionará como en las temporadas ¿no? que tan de moda están hoy en día en los videojuegos online temporada 16 del juego no sé qué pues bueno aparentemente estamos en la primera temporada y poco a poco ese volumen irá aumentando no me quiero ni imaginar qué tendremos en el volumen 5 de Lake Shore Online no lo sé pero bueno tíos estamos en el videojuego y si hablamos de funciones sociales lo primero que me gustaría que arreglaran el tirón es esto solamente podemos invitar a 3 personas al grupo es lamentable un grupo de 4 personas en un juego del año 2022 no tiene ningún sentido pero tiene menos sentido cuando venimos de Need for Speed Heat donde se podían invitar a 8 es como no me cuadra tío ¿por qué solamente 4? pero si hablamos de funciones sociales creo que hay una que es obligatorio que la arreglen y es que cuando estamos modificando el coche solemos recibir invitaciones para correr ¿vale? estamos jugando en Lake Shore Online como consecuencia queremos correr online ¿qué ocurre? que quizá estoy tuneando mi coche con total tranquilidad me apetece admirarlo estoy revisando tal vez alerones y entre vosotros y yo ese cartel es molesto no veo el alerón fijaos que son alerones grandes no puedo ver porque está esa mierda ahí en medio te puedes quitar pero es que no es tan molesto como si me meto en el apartado de prestaciones resulta que quiero ponerle este turbo sin embargo no sé si el coche sube de nivel o no lo tengo en nivel B con este turbo me habré pasado de B no pues bueno me tengo que esperar 30 segundos a que se termine y puedo comprobar que en efecto no subía nada estamos en B123 esto es horrible y es más horrible cuando te das cuenta de que al mando le sobran botones los gatillos no se usan las crucetas no se usan el joystick de la derecha no sirve para absolutamente nada los botones del joystick no sirven para nada tampoco déjame cerrar esto pues no para cerrarlo tienes que ir para atrás más más para atrás aquí y aquí ya puedes cerrarlo perfecto vale vamos para adentro y cuando entras de repente pum te sale otra notificación casualmente que también te están invitando a correr a otro sitio no se puede tío es muy agobiante me da mucha rabia por favor es simplemente de añadir la posibilidad de cerrar eso estemos en el menú que estemos seguimos hablando de funciones sociales para la primera supuesta actualización del videojuego y en este caso ya veis que he salido a la calle casualmente acabo de entrar en una carrera de velocidad y de hecho de esto mismo os quería hablar y es que al final estos son desafíos solitarios son para mí solo y dependiendo de la marca que haga conseguiré más o menos dinero pues bueno yo creo que todos estos desafíos podemos llevarlos un poquito más allá y por qué no hacer desafíos de la comunidad tenemos zonas con saltos, zonas de derrape, radares, un montón de cosas y tal vez cada semana estaría muy guay que en uno de esos radares tuviéramos que conseguir un total de un millón de kilómetros por hora entre todos los jugadores tú pasas una vez por el radar a 120 pues bueno 120 otra persona ha pasado a 100 ya son 220 otra persona pasa a 100 más ya son 320 sabes entonces en total debemos de llegar a un millón de kilómetros por hora si lo conseguimos automáticamente todos los jugadores recibirán yo que sé medio millón de dólares un coche gratis por la cara algo así pero si quieres ser competitivo has de acceder a los encuentros ¿qué ocurre aquí? pues bueno que entras en la lista de desafíos y como podéis comprobar en este caso estas pruebas son exclusivas para la categoría A plus no sé si lo taparé con la cámara pero bueno os lo digo yo ¿qué pasa? que yo creo que aquí estamos perdiendo un montón de contenido ¿por qué no puedo correr esto con un S plus? ¿por qué no puedo correr esto con un B? no tiene ningún sentido entiendo que está muy bien que pongas estos requisitos porque así evitas que toda la gente juegue en categoría S plus pero a lo mejor de manera privada podría competir contra mis amigos en este campeonato y correr todos en A ¿cuál es la razón por la que no puedo correr en A? no le veo ninguna coherencia es que si tienes un coche de categoría B literalmente solamente puedes correr en estos campeonatos de aquí y ya está y ya está fin no pero es que necesito desbloquear el Charger y para desbloquear el Charger tengo que hacer 30 campeonatos con un Dodge en categoría B pues te va a tocar estar una y otra vez corriendo en estos mismos circuitos y al final se te va a hacer monótono y aburrido tío déjame entrar aquí y hacer que este campeonato sea B y ya que estamos hablando de funciones sociales de amigos y demás oye ¿qué le pasa al modo foto tío? ¿por qué tenemos un modo foto tan cutre? si nos metemos en mostrar efectos literalmente eso es todo saturación, contraste, distancia focal y profundidad de campo ¿por qué hemos ido a menos en este apartado? en anteriores videojuegos había más efectos y no solamente es que había más efectos sino que encima podías hacer una foto por ejemplo esta de aquí y subirla a la comunidad y compartir esas fotos con el resto de gente y que la gente la vea de la misma forma que tú puedes ver lo que la peña hace por ahí sin embargo no tenemos ni siquiera botón de hacer fotos ¿veis que? no se puede o sea es para que tú hagas una captura de pantalla haces así y captura de pantalla ¿qué cojones tío? yo nunca he sido muy de fotos sinceramente pero creo que en el apartado de fotos de la comunidad a la gente que le flipa hacerle fotos a sus coches le encantaría que volviera Need for Speed and Bound pero vamos es que no tengo ninguna duda al respecto de todas formas creo que vale la pena volver a recalcar que estas cosas que os acabo de mostrar son cosas que me molestan a mí cosas que me gustaría que arreglasen o que introdujeran en Need for Speed and Bound nada es oficial veremos finalmente que es lo que incluyen en esta primera actualización y luego por otro lado si os parece guay vamos a hablar también de futuros DLCs y es que nos han dicho que más tarde ya meterán nuevos modos de juegos y nuevos coches y me gustaría comenzar con los nuevos modos de juegos y es que está confirmada la policía la policía terminará entrando en el online que actualmente no está y creo que una muy buena forma de implementar la policía sería con las misiones de escapar de la policía por equipos tal y como hacíamos en Need for Speed World ¿cómo se llamaban esas misiones? no lo recuerdo ahora mismo pero bueno creo que eso puede estar muy muy guay tener un recorrido que realizar y tú con tu compañero tener que escapar mientras te ponen bandas de glavos bloqueos rinos, helicópteros creo que es un modo de juego que molaba mucho y que por desgracia solamente estaba en Need for Speed World ojalá volviese a Lake Shore Online y hablando de policías ¿por qué no? podríamos meter un modo de juego tipo Hot Pursuit es decir 4 policías contra 4 corredores evidentemente los corredores tienen que escapar y los policías tienen que arrestarlos creo que puede ser una modalidad muy divertida y si te toca ser policía pues automáticamente te asignarían el Corvette C7 que sabéis que el Corvette C7 es el de los policías en este videojuego como podéis ver son formas que yo creo que están guays de añadir la policía al online del videojuego lo que sí que no quiero es que hagan lo mismo que en el modo historia me parece que sería un error y más cuando no puedes hacer TTP que no tiene ningún sentido en realidad que no te puedas hacer TTP en el modo historia es normal ¿no? porque es muy importante ir hacia el garaje porque por el camino te pueden arrestar pero que no puedas hacer TTP en el multiplayer es un poco random y ya que no me dejas hacerme TTP pues no me pongas patrullas por ahí dando vueltas por la zona porque si tengo que ir a un encuentro es que voy a pasar de jugar al multijugador por eso os digo que estén dando vueltas por el mapa no pero que haya misiones en concreto de policía me parece que sí que estaría muy bien los derrapes y los takeovers no sé por qué narices no están en el online los tenemos en el modo historia pues implementando en el online ya está es tan simple como eso quizá si somos 4 corredores pilotando en el mismo trazado pues que fuéramos fantasmas que no nos pudiéramos chocar entre nosotros porque a lo mejor en un trazado muy angosto de derrapes pues se puede hacer un poco agobiante y luego ya que te pones a añadir nuevos modos de juego pues no sé ya creo que aceleración es una modalidad que siempre mola mucho pero si es una aceleración que esté bien hecha es decir una como la del Need for Speed Payback a mí no me motiva mucho pero una como el Need for Speed Underground que le das click a la derecha automáticamente el coche cambia de carril vas pasando entre los coches del tráfico ahí saltos y tal creo que se puede hacer muy épico además tenemos rectas muy largas en este videojuego esa modalidad también entraría muy pero que muy fresca en Need for Speed Unbound y si os parece guay también podemos hablar de futuros coches para este videojuego en forma de DLC a lo mejor actualización gratuita no lo sé en cualquier caso podríamos estar hablando durante horas de DLCs ficticios en plan DLC pack italianos pack hatchbacks yo que sé pack Toyota por ejemplo imaginaos que finalmente consiguen la licencia incluso un pack de coches legendarios en el que introdujeran los kits del 357 y del Skyline que os he comentado antes lo dicho podríamos estar hablando durante horas podríamos estar pensando en un millón de coches distintos que nos cuadrasen para este videojuego así que yo por lo pronto lo único que pido es que traigan de nuevo la función del Need for Speed Payback si recordáis en aquel videojuego cada semana había un coche gratis y creo que en el online de este videojuego es algo que puede sentar muy bien y es que sería un incentivo para seguir jugando a Need for Speed Unbound porque una vez has conseguido más o menos tus coches objetivos para qué no dices vas a volver a entrar pues bueno vas a volver a entrar porque hay un coche gratis y vale la pena y ya que entras pues te echas dos o tres carreras y como consecuencia el online no muere por eso os digo que creo que ese coche gratuito que encontrábamos en Need for Speed Payback sería una noticia muy buena para este videojuego tal vez cada semana no porque me parece que es brutal pero una vez al mes mínimo un coche gratis pues bueno ya sería una razón para una vez al mes abrir este Need for Speed Unbound y ya que estamos hablando de abrir el videojuego que me decís de las gemas de Need for Speed World no querían hacer hincapié en el multijugador de este videojuego al nivel incluso de darle un nombre completamente distinto en vez de multiplayer y ya está lo han llamado Lakeshore Online pues para que veas que le han dado prioridad que tiene protagonismo que es un modo de juego importante si luego falta contenido pues no hay ninguna razón por la que entrar y las gemas también es otra muy buena forma para entrar todos los días ya sabéis que en el Need for Speed World estas gemas funcionaban de manera que todos los días tenías que recolectar 15 si no me equivoco y al terminar pues bueno recibías un premio random puede ser a lo mejor 30.000 euros a lo mejor 10.000 euros quizá yo que sé un millón como es aleatorio pues bueno no sabes lo que te va a tocar y por esa razón quieres entrar a ver que te toca cada día a lo mejor te puede tocar también yo que sé un motor para un Civic que ya sabéis que los motores bueno las piezas en general son muy caras pero en caso de que te compres ese coche ese motor tú ya lo tendrás completamente gratis y si has recolectado las gemas durante 50 días seguidos pues yo que sé tienes acceso a un Nissan GTR en el online ¿vale? creo yo y si un día has fallado pues bueno se reinicia esa recolete tienes que empezar de cero ya tienes una razón por la que volver a Need for Speed and Bound todos los días así que nada estas son mis peticiones para futuros DLCs en Need for Speed and Bound me encantaría que me pusierais por los comentarios que cosas os gustaría que introdujeran yo por lo pronto os tengo que decir que me conformaría con que arreglasen los millones de bugs que tiene el videojuego ya sabéis que le he dedicado un vídeo a los bugs de este videojuego porque es que está petado y podría hacer una segunda parte que es lo peor de todo y luego por otro lado se ajustan también la categoría de ciertos vehículos pues bueno sería ideal porque están estropeando un poco la experiencia del juego online porque hay coches que están asignados a una categoría que en realidad no les pertenece porque claramente el rendimiento es superior al resto así que si arreglan los bugs y arreglan las categorías de momento ya estoy feliz y si luego van introduciendo nuevo contenido y hacen que el juego sea un poquitín más ameno en el apartado online ya te digo que estamos ante uno de los mejores Need for Speed de los últimos 10 años así que nada tío os lo dicho quiero ver vuestros comentarios os ha gustado el vídeo sabéis por ahí dejar un buen me mola y hay que esperar poquito y esperar poquito un par de semanas o así y en principio deberíamos de tener nueva actualización en el videojuego venga cuídense adiós